Muchas gracias Amado, muchas gracias Yerlian, amables televidentes. La verdad que esta iniciativa es importante y que lo haga de la Dirección de Cultura. La inquietud de Ghegelo Paulino es válida y nos sumamos y felicitamos porque es necesario que se establezcan referentes, como decía yo, respecto a lo que han sido las vidas de muchas mujeres y hombres, pero en este caso que se va a reconocer el esfuerzo y el tesón de la mujer franco-macorizana, dominicana por demás, es de alta prioridad para poder generar un estado de conciencia en las nuevas generaciones que puedan despertar las actitudes y formas de qué hacer y del bien hacer. Y yo creo que mañana será un gran día para San Francisco de Macoriz. Debo necesariamente que tocar, como estoy en el área municipal, esta semana he tocado el tema de la responsabilidad que tiene el planeamiento urbano, la responsabilidad del consejo como órgano legislativo municipal, la responsabilidad de emitir los permisos de uso o cambio de suelo y que la gente, los constructores, aún no comprenden muy bien, creen que simplemente es el proyecto de construcción, pero tienen que evaluar todo lo que es el entorno, el impacto ambiental, respetar los linderos para que haya armonía en la construcción de la ciudad. Algo que nosotros hemos criticado por años, mientras fui regidor me busqué muchísimo problema con constructores porque les exigíamos que dejaran las aceras. Las aceras no es parte del solar. Las aceras son parte de la ciudad y es de todo. No es del que tiene la casa ahí, esa acera es mía. No, 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 no. Usted tiene disfrute de ella con privilegio, pero no es suya, es de la ciudad. Cada vez que usted coge un metro o centímetro de acera, usted está reduciendo la vía pública municipal del libre tránsito peatonal. Que se entienda eso. Y he criticado al ingeniero que no hace deontología de la responsabilidad que asume, no solamente del cálculo correcto de los materiales y la implementación de esos materiales para que no se caiga la obra, también la que el entorno de la ciudad no sea impactante. Porque qué feo se ven esas paredes grandísimas ante el mundo con una acera chiquitica. ¿Para qué? Yo no compraría donde, o no invertiría, ni buscaría donde hay deficiencia de acera y de esos parámetros. Ahora le voy a dar un consejito a la gente que no pagamos el servicio de basura. Pero exigimos. Y hay incluso quienes generan mucha basura peligrosa e industrial y no pagan tampoco. Escombro en las aceras. El ayuntamiento tiene que cumplir su rol. Pero el ciudadano que no vive solo, sino que vive y convive con otros ciudadanos que merecemos respeto, aunque usted sea el dueño, el millonario, el que tenga la capacidad para poner empleo y la cosa, no le da derecho a usted ensuciar ni mantener unos escombros largas, largos tiempos en la ciudad. El ayuntamiento debe emplearse a fondo a poner las multas que están decididas en reglamento de tasas y multas del 2011 del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Los inspectores de ornato y limpieza deben poner un plan para que el que ensucie pague. Y cada vez que yo veo una foto que envía, miren cómo está la basura, como la que mandó el amable televidente, que respeto su punto de vista, pero no es justo que en medio de una pared donde no hay casa de este lado ni donde hay casa que se supone ahí no debe estar esa basura, el propio barrio, usted que está mandando la foto, la acumulan ahí como si fuera un vertedero. Yo le doy valor cuando usted la tenga frente a su casa, porque usted es dueño de esa basura y tiene la obligación de dejarla en disposición para que eso es infelice, porque usted no recoge basura ni está dispuesto a recoge basura. Usted es lo que quiere andar en un Mercedes Benz. Usted no se preparó, pero tiene conciencia de que la basura daña el medio ambiente, que lo que usted produce como basura, que es un desecho suyo, de su familia, colóquelo, que no se vea tanto. Pero peor aún, debieran tomarle foto, los vecinos debieran tomarle foto a quien tira una basura y coloca o hace un vertedero improvisado para no tenerla enfrente de su casa y su casa limpia y el vecindario sucio. Pongámonos de acuerdo, porque no es fácil una estructura de recogida de basura con una ciudad inconsciente, un ciudadano que no cumple su deber y no preserva su barrio. Ustedes son los culpables, porque esa es la basura del entorno. Y peor aún, hay lugares que yo he visto gente que vienen de otro lado y la tiran donde ven un vertedero improvisado. De las excepciones, así mismo, pero la gran mayoría no. Entonces, a la mamá de José le cobran la basura, pero la mamá de José no puede, porque le cobran la basura, salir del entorno de su casa e irla a tirar a un vertedero improvisado porque a quien están dañando es a la ciudad, al barrio. Y yo pido que hagamos un ejercicio. Estemos pendientes, si hay un individuo que se monta de un motor o va en una camioneta a tirar basura donde dice que hay un vertedero, tómenle foto y mándonola aquí para quemarlo y decirle sucio, irresponsable. Entonces, yo creo que esto es un asunto de todos. Y el ayuntamiento debe restablecer las brigadas de limpieza de las aceras y disponer de las fundas necesarias para que el camión de móvil soluciones recoja la basura. Se dan cuenta que es toda una estructura, un equipo. Pero mientras estos dos organismos o estas dos entidades cumplen su rol, hay una ciudad que no está entendiendo que su deber es preservar la limpieza y el ornato de su barrio, de su entorno, de su casa y disponer la basura para que el camión la recoja. La foto que yo quiero ver es que sean recogidas frente a su casa, no en un vertedero improvisado y ahí tiene más valor para que móvil soluciones se interese y vaya inmediatamente y el ayuntamiento le llame la atención a móvil soluciones. Porque es una combinación. Si el ayuntamiento contrató a móvil soluciones para el servicio que no podía hacer el ayuntamiento, lo está haciendo móvil soluciones. Entonces, la supervisión del ayuntamiento debe ser constante. Y obviamente que este espacio está abierto para que las quejas y las situaciones que se dan en sus barrios, nosotros poderlas replicar, pero debía de darle este consejo y a la vez este reproche, porque es un mensaje con reproche y podemos tener una mejor ciudad y podemos ser mejores ciudadanos. Yo cada día trato, yo no soy lo máximo, pero trato de hacer o de dar mi aporte a la conciencia social, de comportarme. Yo no tiro basura a las calles. Y en mi casa se tiene un depósito, una barrica que he comprado. Ya se me fue en un aguacero y me la robaron, pero la compré inmediatamente. Y se saca del área de Marquesina el día que está fijado. Y a veces dura más tiempo porque realmente no pasan a recogerla, que ya me han dicho que ha sido por dificultad de entrada al vertedero, lo que será otro tema que trataré más adelante, porque debe existir la inversión, si no del ayuntamiento en total, que también haya la ayuda al ayuntamiento de obras públicas para poder manejar un vertedero en condiciones más estables. Por lo tanto, pueblo franco macorizano, que las fotos sean porque tu casa tiene la basura en el frente y no la han ido a recoger en días. No porque esté en un punto que el mismo barrio, incluyéndolo a usted, van y tiran la basura ahí para que la recoja el camión. Eso no. Y recuerden que en la medida que ustedes crean esos vertederos, van creando una inmundicia porque quedan los residuos y los lesiviados que son más contaminantes que la simple funda en su lugar, frente a su casa, para que la recojan personas que han decidido aportar ese servicio de recogernos la basura y la inmundicia que nosotros producimos, cada uno y nuestra familia, y ellos no nos conocen y no tienen por qué, simplemente porque les ha correspondido hacer uno de los trabajos que menos nos gusta, que es ser recogedor de basura. El recogedor de basura, debemos protegerlo, debemos ayudarlo. Y ojalá que se llegue al grado de conciencia de ser la ciudad más limpia, no sólo porque Móvil y el ayuntamiento se preocupen, sino porque tengamos ciudadanos conscientes porque no ensuciamos. Muchas gracias. Bien, muy bien, gracias a Francia. ...por su comentario. Bueno, vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted, profesor Amado José Rosa? Bien, muy bien. Yerjan y Francis. Bien, ¿cómo tú estás? Saludos. Mira, Francis. Sí. Si es cierto que tú tomaste cuatro o cinco minutos para reprochar a ciertos ciudadanos indisciplinados, que son muy en la minoría y la mayoría son gente decente de este pueblo, cuidan donde colocan la basura. Me gustaría también escucharte ese planteamiento, porque ya sabemos que ese programa tiene compromiso con Móvil Soluciones. No, no. No, para nada. Y usted, de cualquier modo... Para nada, para nada. ¿Cómo que no? No. La millonada de ese contrato la cobra esa empresa. Y también usted me parece que tiene cierto compromiso con este... Bueno, Lara, usted es responsable de eso que acaba de acusar a la empresa de que recibe la millonada de esa empresa. Ahora... Lara, usted está consciente de lo que está diciendo. Está bien. Si como usted tomó esos tres o cuatro minutos para reprocharle a este pueblo... Me refería exclusivamente a lo que no cumple con su rol. Este ayuntamiento... Oye, que este ayuntamiento ha sido un fracaso desde que empezó. Eso es lo que hay que decirle a este ayuntamiento que ha sido una entelequia, que no ha dado pie con bola. Y que los barrios y los centros de la ciudad están llenos de basura. Eso es lo que hay que decirle a este ayuntamiento y ayudar al pobre psiquio ONG, que no cuenta con un equipo desde el principio, que ese equipo se le fue al gobierno, porque ahí en este ayuntamiento ellos entienden que no pagan esos lujosos sueldos que pagan en el Estado. De manera que este pueblo ha sido muy tolerante con esa sindicatura. Una sindicatura que no tiene capacidad para nada. Bien. Bien. Gracias, Lara. Muchas gracias por tu comentario.